El señor Sánchez ha dejado salir y ha dejado entrar al señor Gali de esta forma porque el Partido Socialista, amigos, ya tenía relaciones muy concretas con el Frente Polisario y queremos decir esta noticia que dice que Pedro Sánchez, atención, se reunió en el 2017 con uno de los dirigentes polisarios investigados por la justicia española. En junio de 2017, Pedro Sánchez se entrevistó en Madrid con un dirigente del Frente Polisario, Parchim Mustafat Sayed, actual ministro consejero de Presidencia de la República Árabe, Saharaui y Democrática, imputado en la misma querella por presuntos actuaciones criminales que pesa sobre el líder Brahim Gali. A Sade, la asociación denunciante, les acusa de genocidio materializado, según esta querella, a base de asesinatos, torturas, lesiones, detenciones ilegales, terrorismo y desapariciones. Y atención, vamos a ver la foto, hemos visto la foto, amigos, donde Sánchez se reunía con este tipo del Frente Polisario. Carlos, esto explica muchas cosas, como el PSOE en el 2017, en ese congreso de junio de 2017, después de ganar Pedro Sánchez las primarias, pues presumía abiertamente las relaciones con el Frente Polisario, y de hecho esto salió publicado en todos los periódicos. Totalmente. Aquí el resultado es, o el resultado que estamos pagando todos los españoles, procede de una política lamentable, exterior, totalmente demagógica, totalmente desactualizada, totalmente de pura ensoñación de lo que se supone que es el Sahara, por parte del Partido Socialista, y cuidado, por parte de Podemos. Podemos no ha dejado durante todo este tiempo de solicitar el referéndum para el Sahara. Vamos a ver, España, evidentemente, tuvo su gestión, tuvo su administración del Sahara, salió y nosotros dejamos aquello en manos de Naciones Unidas. ¿Naciones Unidas ha cumplido con lo pactado? Bueno, pues tiene las resoluciones, pero evidentemente no se están cumpliendo. ¿Qué más podemos hacer nosotros? Nosotros en estos momentos España no puede hacer nada más con el Sahara. ¿Y qué es lo que se nos está pidiendo? A que nos enfrentemos a Marruecos, porque Marruecos considera que el Sahara es suyo. ¿Quién tiene la capacidad en estos momentos operativa para exigir que las resoluciones se celebren, que haya un referéndum? Lo tiene Naciones Unidas. Exactamente qué es lo que quiere el Partido Socialista y qué es lo que quiere Podemos que hagamos nosotros. ¿Qué quieren? Que vayamos con unos paracaídas, que nos caigamos ahí en medio del Sahara, que hagamos qué. ¿Qué es lo que están planteando ellos? Y a partir de ahí empieza todo este tipo de ensoñaciones. Ellos saben perfectamente que el Frente Polisario tiene unas conexiones comunistas brutales. Saben perfectamente que el Frente Polisario tiene conexión con Rusia. Saben perfectamente que el Frente Polisario tiene conexión y apoyo de Argelia y muchas veces de Irán. Lo saben perfectamente y ellos saben a lo que están jugando y están haciendo una demagogia peligrosísima. Pedro Sánchez, en el año 2011, y fruto de ello tenemos en este momento un problema sideral, se presentó en Marruecos como observador internacional por parte de una alianza donde había distintos partidos de izquierdas y fue nada más y nada menos que a Rabat y se plantó para censurar las elecciones que se estaban celebrando en Marruecos. Desde ese momento, repito, año 2011, el señor Pedro Sánchez, que ahora lo tenemos de presidente del Gobierno, forma parte de una lista negra de personas que se han atrevido a decir que Marruecos no tiene unas elecciones sanas, transparentes. O sea, ¿Marruecos es una democracia? Evidentemente no, lo sabemos todos. Vale, tú tienes que tocar las narices gratuitamente con un vecino en el sur que cuando quiere te abre las puertas y te lanza 10.000, 12.000 inmigrantes ilegales para que te invadan una playa, pues tienes que tener cuidado. ¿Es el socio que controla o que tapona en estos momentos el avance del yihadismo? Sí, lo es. ¿Es el socio que tiene conexión con los sistemas de inteligencia israelí? Sí. ¿Es el socio que ha sido calificado por Estados Unidos como socio estratégico para taponar y que no nos lleguen los terroristas y yihadistas? Sí. Todo eso es Marruecos. Y la política que está desarrollando Podemos, tocando las narices y metiendo la mano en el avispero sistemáticamente, a quien no defiende, a quien no representa, y el Partido Socialista igual, a quienes no defienden y a quienes no representan, es a los españoles. Entonces, nosotros tenemos un socio en el sur que es un socio muy complicado. ¿Es un socio que respeta la legalidad? Pues en muchísimas ocasiones no. ¿Es un socio que respeta la democracia? En muchísimas ocasiones no. Pero que yo sepa, ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni su sucesora Yolanda Díaz van a conseguir garantizarnos que en el año 2025 Marruecos no esté al sur de España, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Pues si no nos lo van a poder garantizar, tendremos que tener una política dura, una política de respeto a España, una política en la que nos impongamos, una política, incluso se me aceptó la expresión, en la cual nos teman, y una política de trato muy serio. Pero lo que no podemos es hacer el imbécil. Y lo que está haciendo Pedro Sánchez es hacer el imbécil. Y plantarse allí en el año 2011 a tocar las narices es hacer el imbécil. Y tener relaciones con una persona del frente polisario, cuando hay una acusación además en España de haber ametrallado, de haber asesinado a 281 personas, es mucho más que hacer el imbécil. Y cuando Pablo Iglesias solicita un referéndum tocando las narices en mitad de una oleada de pateras en Canarias es hacer el imbécil. Y encima, perdón, pero en trasero ajeno. Porque casualmente ninguna de esas personas, ninguno de esos inmigrantes ilegales, ni llega a la Moncloa ni llega al casoplón de Galapagar. Entonces a mí me hace mucha gracia el tipo de política exterior que plantean estos señores. Revientan todo el esquema de pactos y de equilibrio, inestable pero equilibrio con Marruecos, y luego posteriormente nos dan elecciones de demagogia internacional. Es una barbaridad la política internacional que están haciendo. ¿Quieres tener el respeto de Marruecos? Para empezar, ten un buen ejército. Los ejércitos se tienen para no usarlos. ¿Quieres tener el respeto? Sé el mejor socio de referencia de Estados Unidos. Y conseguirás que ellos no se atrevan a tocarte las narices. ¿Os acordáis de Perejil, verdad? Pues lo que ocurrió es que a España no se le tocaba las narices. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Y mañana te esperamos a las 22 horas con España Cuesta. Y además, sabemos de buena tinta que preparas unos informes especiales que vas a decir aquí en Exclusiva. El recibo de la luz. Vamos a tocar. Ya veréis hasta dónde nos están metiendo la mano en el bolsillo. Pero bueno. Pues ese informe, amigos, no se lo pierdan porque los informes de Carlos Cuesta son únicos. Un fuerte abrazo y te vemos mañana. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.